...desviado señoras y señores, ya no hay más, terminó el partido, terminó la llave de cuartos de final, 2 a 1 en el agregado, 1 a 1 en el partido. Cobán es semifinalista y se enfrentará a Iztapa, la otra llave, Crens Madras B. San Pedro, bendiciones para todos, nos quedamos con Walter Gómez. Finaliza el partido con la clasificación del equipo de Cobán Imperial hacia la siguiente fase de este torneo, ya le mencionaba a Roberto cuál será su rival y las fechas de cuándo se enfrentan en las semifinales ya del torneo de Copa. Y Jonathan Polanco dijo no más y ha finalizado este partido bien por Cobán, por la forma como al final logra su clasificación ganando y pesa mucho lo que sucedió allá precisamente cuando se enfrentaron en el estadio. Santo Domingo, creo que tenemos el audio de Orlando Moreira, vamos a escuchar lo que dice el jugador del equipo de Cobán. Bueno, ya será más adelante cuando tengamos a Orlando Moreira, nos metemos a lo que ha sucedido en este partido, el resumen de los 90 minutos, este remate y bien el guardameta en el fondo, Ronnie Álvarez para quedarse con el balón cuando estaba insistiendo, cuando buscaba a la gente de Cobán hacer daño y el guardameta de Misco que se quedaba con el esférico. Luego este cabezazo y por eso les mencionaba que el partido había sido ida y vuelta en los primeros 45 minutos, este cabezazo y el arquero que acompaña ese balón al final se va por encima de la portería del guardameta Álvaro García. Una más de las acciones que se daban en el partido, balón que quedaba suelto y de nuevo Misco estaba intentando, hasta ese momento se mantenía el partido 0 por 0, 1 a 0 en el global. Aquí está de nuevo la acción y ese remate por encima de la portería. Vamos a los segundos 45 minutos, lo que sucedió en la etapa de complemento a jugar decía el árbitro profesor Jonathan Polanco. Y acá vendrían los goles, primero el de Cobán que prácticamente le estaba dando la tranquilidad. Aquí vemos justo la jugada, cómo se da la media vuelta, el delantero que termina rematando de forma potente y venciendo al guardameta. Nada que hacer en esa jugada para el guardameta tras ese remate fuerte de Dean Rivas que colocaba el 1 por 0 en el partido. Aquí está de nuevo la acción, qué remate, es un bombazo el de Rivas, el guardameta que intentaba reaccionar, pero por la potencia de ese remate pues ya no puede hacer nada Ronnie Álvarez. Y apenas un minuto después se da esta jugada Nacho López Campoyo es quien estaba peleando. Ahí justo le queda el balón un tanto complicado al número 18 a Nacho y luego llega para mandar el esférico al fondo de la portería. Malve Aragón y de esa cuenta Misco estaba empatando el partido, se ponía 1 por 1. Ya en ese instante ya no podían haber penales, así que Misco buscaba un gol que le diera la clasificación que le permitiera ganar este partido. Así que al final insistió y buscó el equipo de Misco, pero ya no le alcanzó el tiempo. Tuvo algunas jugadas, generó algunas opciones, pero no fueron claras. Y entre el guardameta y los propios delanteros de Misco, pues se fueron diluyendo esas oportunidades hasta terminar con este resultado. De 1 por 1 que al final termina clasificando al equipo de Cobán Imperial. Esta es otra de las llegadas que se daban en el partido, el cabezazo. Ahí vemos cómo estaba peinando el jugador cobanero y al final el esférico que termina por un costado. Este remate de Misco ya cuando se veía contra las cuerdas, cuando veía que prácticamente estaba terminando el partido. Misco aprovechó, generó algunas oportunidades, buscaba ahí algunos pelotazos, pero no pudo, no pudo Misco concretar. Y de esa cuenta termina la participación del conjunto chicharronero en este torneo de Copa. Le fue muy bien de los pocos representantes que quedan de la primera división. Los Gallos es otro de los equipos. Comunicaciones B, que hoy se clasificó enfrentando a Guastatoya, los que aún sobreviven en el torneo para los representantes de la primera división. Eso fue lo que sucedió en el partido. Vemos a continuación las estadísticas. Están en pantalla los numeritos fríos de este encuentro. Uno por uno el resultado final, dos a uno en el global. En tiros a gol, cuatro para el equipo de Cobán, dos para Misco. Tiros de esquina, nueve y cuatro. No hubo fuera de juegos. En faltas, doce para Cobán, trece para Misco. Tarjetas amarillas, un total de cinco. No hubo expulsados y en la posesión de balones, un 52% para el equipo de La Chapa, 48% para el Tiburón Gómez y su equipo, que se marchan a casa con la derrota en el global y sin la posibilidad de clasificarse hacia la siguiente fase, las semifinales de este torneo de Copa. Es lo que ha sucedido en el partido de vuelta. Por supuesto que a través de la televisión guatemalteca seguiremos disfrutando de estos partidos. Recuerda, esta noche a las 23 horas, Área Grande, con un resumen especial de lo que sucedió en el torneo clausura, en el torneo apertura del fútbol guatemalteco. Así que lo invitamos a que esté pendiente esta noche a las 23 horas en Área Grande. Nos vamos. En nombre de todos, muchas gracias. Pásenla bien. Buenas noches. Buenas noches.